El proceso de votación en el cónclave se divide en tres partes, pre-escrutinio, escrutinio propiamente dicho y pos-escrutinio. Diariamente hay dos sesiones, una para la mañana y otra por la tarde, con dos vocaciones en cada una, salvo resultado positivo en la primera. Se distribuyen a los electores dos papeletas de forma rectangular que llevan impresa la frase, el hijo como sumo pontífice, y debajo un espacio en blanco para el nombre del elegido. Los cardenales deben escribirlo con letra clara, pero lo más anónima posible. Si se escribe más de un nombre, el voto está declarado nulo. La fase de escrutinio propiamente dicho se inicia cuando cada cardenal, por orden de precedencia, habiendo doblado dos veces su papeleta de voto, la lleve en alto hasta el altar, delante del cual están los escrutadores, y sobre el que se ha colocado una urna cubierta con un plato para recoger los votos. Una vez allí, el cardenal votante pronuncia en voz alta el juramento, pongo por testigo a Cristo Señor, el cual me juzgará, que doy mi voto a quien en presencia de Dios creo que debe ser elegido. Deposita entonces la papeleta en el plato y con este la introduce en la urna. Se inclina luego ante el altar y regresa a su sitio. Si un cardenal enfermo o anciano no puede acercarse hasta el altar, un escrutador se acerca a él, recoge su juramento y su voto y se encarga de depositar la papeleta en la urna. El pos-escrutinio lo llevan a cabo los tres cardenales escrutadores, elegidos al azar, contabilizando delante de todos los electores los votos recogidos. Si el número de votos es distinto del de votantes, se queman las papeletas y se repite la votación. A continuación, los tres revisores supervisan las notas de los escrutadores y revisan los votos, para asegurarse de que aquellos han cumplido correctamente su cometido. Tras cada sesión de escrutinio, dos votaciones, las papeletas de voto y las notas de los escrutadores se queman en una estufa preparada. El humo sale entonces por una chimenea sobre el tejado de la capilla sextina. Cuando el resultado de las votaciones ha sido negativo, los papeles se queman junto con paja húmeda, lo que produce un humo negro. Si de la elección ha salido elegido un candidato y éste ha aceptado la responsabilidad, los papeles se queman usando paja seca, lo que da lugar a un humo de color blanco. Es la señal que anuncia al mundo la elección de un nuevo papa. El último de los cardenales diáconos convoca a la capilla sextina, al secretario del colegio de cardenales y al maestro de las celebraciones litúrgicas pontificias. Luego, el cardenal decano o el que le sigue en orden de antigüedad pide el consentimiento al elegido con la siguiente pregunta ¿Aceptas tu elección canónica como sumo pontífice? Si el candidato electo da el consentimiento, se le pregunta entonces ¿Con qué nombre deseas ser conocido? El ya papa indica el nombre que ha escogido con estas palabras ¿Me llamaré? A partir del momento de la aceptación, el elegido pasa a ser obispo de Roma, papa y cabeza del colegio episcopal. En ese mismo momento adquiere la plena y suprema potestad sobre la Iglesia Universal. Los cardenales se acercarán entonces a él por turno para expresarle su respeto y obediencia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!